La mazorca negra lo hacen aquí en Quintana Roo, justamente lo elaboran en el municipio de Chetumal. Entonces, esta es una de las familias artesanas que se encargan de realizar el producto. Los hacen de forma artesanal, hacen gragueas y bolis de chocolate y también los confinaditos. Son un puerto que va a ser muy visitado por los extranjeros. Justamente, señor, apoyamos a todo el producto y la marca mexicana. Tenemos un poquito de exportación y comercial, pero casi el 90% de nuestros productos apoyan al producto y a la marca mexicana. Tenemos de Oaxaca, tenemos de México, de Monterrey, cervezas artesanales. Tenemos una alta gama de varios proveedores que nos dan el producto para poder promocionar. También tenemos miel de abeja reina. El barro negro. Sí, puede tomarlo con confianza. Esto es un salirito, es un salirito de barro negro de Oaxaca. Es una familia de artesanos que hacen el barro negro. De hecho, nos los envían y nosotros los ponemos en nuestros anaqueles. Amigos, ¿cómo están? Hoy me encuentro en un lugar emblemático para 4T. El aeropuerto que el señor presidente inauguró hace algunos días. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, aquí en Tulum. Amigos, como ustedes pueden ver, este aeropuerto ya está en funcionamiento. Todavía le están dando sus retoques. Pero ya, el día de hoy, nosotros junto con unos hermanos, unos compañeros, vamos a estar viajando a la Ciudad de México. Vamos a hacer esta travesía del aeropuerto de Tulum, el más reciente. Vamos a ir a Laifa, al otro aeropuerto que también tiene poco, que se inauguró en este sexenio. Vamos a estar viendo cómo la ingeniería mexicana del ejército está haciendo estas grandes obras. Esta que va a conectar a todo el sureste de México. Y esta también se va a conectar con el Tren Maya, que va a ser una red que va a mover a millones de mexicanos y extranjeros para conocer esta bella zona. Así es que, no te pierdas, vamos a ver cómo se ve por dentro. Pues, ¿qué le parece estar aquí en el aeropuerto? Y venimos de este lado. Nos estamos comprando dulces. Mira, y hay buenos dulces mexicanos, tía, ¿eh? ¿Eso qué es? Obleas de amarantos. Obleas de amarantos. Productos mexicanos. Son barras de chocolate mexicanas. Sí, así es. De la marca Culto. Sí, de la región. Qué bonito es que aquí en este aeropuerto nuevo, aquí en Tulum, podamos ver estos productos 100% mexicanos, que ahorita los vamos a estar viendo para mostrarles que también eso ayuda mucho a la economía nacional. Esto lo hacen aquí en Quintana Roo. Justamente lo elaboran en el municipio de Chetumal. Entonces, este es una persona, familias artesanas que se encargan de realizar el producto. Los hacen de forma artesanal. Hacen gragueas y bolis de chocolate. Y también, pues, los confinaditos, ¿no? Los hacen de forma artesanal. Les hacen el chocolate. Le ponen, hay una muy especial que se llama, este, de plátano macho. Hacen la envoltura del plátano macho. Y las hacen gragueas de chocolate. Las ponen en la bolsa. Y las hacen en esta importación. Justamente en estas presentaciones no contamos, pero Mazorca Negra es una alta gama de productos, este, de chocolates. De chocolates. Es correcto. Tenemos eso que es tema mexicano. De aquel lado, por la parte de atrás, también tenemos, apoyamos al lado de Barro Negro, Oaxaca. A ver, podemos pasar a ver. Mira, mira, oye, eso es lo importantísimo de eso. Que la cultura, que la gastronomía, la venta de los mexicanos. Y que están en un aeropuerto que va a ser muy visitado por los extranjeros. Justamente, señor, apoyamos a todo el producto y la marca mexicana. Mexicana. Tenemos un poquito de exportación y comercial, pero casi el 90% de nuestros productos apoyan al producto y a la marca mexicana. Tenemos de Oaxaca, tenemos de México, de Monterrey, cervezas artesanales. Tenemos una alta gama de varios proveedores que nos dan el producto para poder promocionar. También tenemos miel de abeja reina, que también son unos exportadores, importadores de productos, que los elaboran. Y nosotros apoyamos a la parte de la zona maya de Quintana Roo también. Vamos a ver un poco de los productos. Aquí, que es todo lo tema de Oaxaca. Este es el Barro Negro de Oaxaca. El Barro Negro. Sí, puede tomarlo con confianza. Esto es un salirito, es un salirito de Barro Negro de Oaxaca. Es una familia de artesanos que hacen el Barro Negro. De hecho, nos los envían y nosotros los ponemos en nuestros anaqueles. Tenemos todo este tipo de variedades, de pequeños, todo para el consumo, que es 100% Barro Negro, señor. Digamos que esto lo hacen a mano, artesanalmente. De forma artesanal. Digámoslo, ¿cómo se le llaman jicaras? Estos son platos. ¿Platos? No, este, en platos, tazones o platos... Tazones, claro, claro. Mira, o sea, es que la gente debería de verlos, sentirlos. Es un material muy fresco. Es negro, que es algo raro. No sé si es resistente, no lo pienso tirar, me lo van a cobrar. Pero esto es parte de la artesanía de Oaxaca. No son pintados, es barro negro. Es barro negro, exactamente. Justamente por eso es el estilo, es barro negro. Tenemos las pequeñas jarras para tener contenedores de agua. Desde una jarra, desde un plato de comida hasta un cenicero. Estos son pequeños ceniceros. Y estos son putters o platos de barro negro. Tazas de café, señor. Y, bueno, un poquito más convencional, que tenemos, que son para contenedores de velas. Nosotros ingresamos la vela por acá, la encendemos y toda la sombra de las velas se ilumina, sobre todo en el exterior. Salen las figuritas de estos sobre las velas. Es muy padre. Estemos en diferentes tamaños y en diferentes tipos de verduras. Me gusta, ¿eh? Oye, una preguntota. ¿En qué otro aeropuerto está tu producto? Justamente estamos innovando, apoyando a la zona maya y a diferentes tipos de productos mexicanos. Porque muchas de las veces, diferentes tipos de comercios, pues, vende todo importado. De productos de marcas comerciales que realmente no apoyan al tema, a los artesanos como tal. Entonces, estamos justamente implementando, ya que es el aeropuerto, pues, tiene como el feeling de apoyar realmente a todo el pueblo mexicano. Pues, justamente por eso salió la implementación de todo el producto mexicano aquí en Tulum. Sobre todo que los mexicanos, pues, puedan generar mucho más ingresos a raíz de este negocio. Me parece increíble. Bueno, amigos, pues, ustedes están viendo que el aeropuerto aquí en Tulum, no nada más es para las grandes empresas internacionales. Le da cabida a empresas que son pequeñas, van empezando. Que vamos creciendo. Van creciendo. Y que el día de hoy podemos consumirlo nacional en un lugar turístico que, pues, va a estar, espero yo, con mucho éxito, porque todos los extranjeros enviden lo que tenemos, carnal. Sí. Ya, 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 fuera de contigo. Ya, ya, un poco más profesional, claro que sí. Pues, amigos, estamos llegando a el aeropuerto de Tulum, un aeropuerto nuevo, donde vuela nuevo todavía, vuela que están trabajando. Incluso, mira, ahorita está fresco, pero yo estoy viendo que como tal vez no esté todavía el aire acondicionado, ahí están las máquinas que tiran el aire, que es esta. Ya, ya están acá. Aquí podemos ver las salidas, documentación y escaleras. Ahorita vamos a hacer todo este proceso nosotros para que se vea cómo está funcionando bien para poder trabajar, para poder transportar a la gente. Así es que no se lo pueden perder. ¡Gracias! ¡Gracias!